La Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvo a Marcial Navarrete Sánchez, de 54 años, quien presuntamente aparece en un video escondido en redes sociales donde abusa sexualmente de al menos tres niñas. En conferencia de prensa, el procurador mexiquense Alejandro Gómez dijo que Navarrete Sánchez fue capturado en Toluca. Además, la dependencia ya tuvo contacto con una de las probables víctimas de Navarrete, y quien en compañía de su mamá reconoció a Marcial como la persona que abusó sexualmente de ella y que corresponde al hombre que aparece en el video. Por su parte, la Procuraduría Estatal realiza diversas diligencias para determinar si el domicilio que aparece en el video es donde fueron filmadas imágenes que fueron difundidas en redes sociales, además de determinar quién y quiénes las realizaron y con qué propósito. A través de los medios de comunicación aquí reunidos, hago un llamado a quienes identifiquen a este individuo y a quien lamentablemente haya sido víctima también de estos denigrables hechos, para que se acerque con nosotros. Tienen todo nuestro apoyo y el compromiso de que procederemos con toda firmeza y con estricto apego a derecho en contra del probable responsable. La fotografía de este sujeto está siendo mostrada en las pantallas de televisión, con el único fin de que si la ciudadanía lo reconoce como el presunto responsable de algún otro hecho delictivo, lo denuncie a través del teléfono 018007028770 o al correo electrónico cerotolerancia arroba edomex.gov.mx. Muchas gracias.